Quien se interese, preguntarle sobre el taller de lectura que acaba de aprender. Tiene un taller de lectura para niños. Vamos a invitar al escenario para escuchar más cuentos que nos contó Marucha. Hola a todos. Bueno, pues Marucha nos ha contado muchas cosas. A mí me contó, en uno de sus libros, que hace muchos años, en el ciudad Madero, en donde había un basurero municipal, allá por donde estaba el racho de los serpenos, dice que había un basurero. Se veían volar en la noche unas bolas de fuego que atravesaban el cielo. Habían unos muchachos que les gustaba irse a ver las bolas de fuego. Ay, nunca hacían caso. De esos muchachos hubo uno que de repente le dio por cambiar. Empezó a hablar de manera distinta. Empezó a comportarse de manera distinta. Dicen que fue por ir a ver a las brujas, allá por el basurero. A sus padres les empezó a hablar de distinta manera. La voz sonaba pura, muy pura. Cuando su madre le llamaba, Hijo, ¿eh? ¿Puedes venir? No. ¿Qué quieres? Cuando su padre le hablaba, Hijo, qué bueno que llegaste, estoy levantando esto, ¿me ayudas? No, no quiero. La gente le tenía miedo, porque en la calle, cuando él caminaba por un lado de la acera, La gente decía que en los ojos le salían como un hombre. Se le metió el diablo. ¿Qué era lo que decía la gente? Porque a todo mundo le hablaba en ese tono. ¿Qué? ¿Me está abriendo? No quiero nada. Buenos días. No, saludó a nadie. ¡Oh! ¿Me han metido el diablo? ¿Eso era? ¿Era la única explicación? ¿Dónde han visto a alguien que conteste tan feo a su papá? Un hombre, pobres padres, ya no sabían qué hacer con él. Lo llevaron a un lado, no se lo quitaban. Vamos a darle un remedio. No se lo quitaban. ¿Pero qué crees? Que ahí, por ahí se tuvo. Había una señora que se encargaba de hacer con unos remedios, con unas cositas, con unas hierbitas, con unos polvitos. Decían que era bruja. Eso decían. Porque la señora nunca salía de día. Solo salía de noche. Y en la noche caminaba con su cabello cubriéndole la mitad de la cara. Encorvada. Porque dicen que hace mucho había sido muy alta. Pero se había ido haciendo para abajo, para abajo. La gente le tenía mucho miedo. Pero la respetaban porque, ¡ay! A todos los juraban. Lo que tuvieras, lo que te doliera, ellas los juraban. Pues ahí llevaron al muchacho. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Porque el muchacho no hacía caso de nadie. ¡Ay! ¡A dónde me llevan! ¡No quiero! ¡Oh! La gente, la gente que estaba ahí cerca, cuentan que decían que ya, y ya no se le andaba remueleando adentro porque sabían que lo iban a llevar allá. Cuando llegaron a la casa de la señora durantera, que decían que era mi padre, ella ya los estaba esperando en la puerta. ¡Nos estaba esperando! ¡Ah! ¿Cómo sabía que veníamos? Yo lo sé todo. Déjenme aquí al muchacho, yo lo voy a curar. ¡No! ¡No! Ustedes no pueden pasar. Esto que voy a hacer es muy peligroso. Yo sé que dicen que se le metió el diablo, pero si ustedes entran, ¡se les va a meter a ustedes! ¡Ah! Está bien, esperaremos aquí afuera. ¡Pues denme mis moneditas! ¡En el de hoy voy a trabajar! Y pagaron las monedas que era porque, bueno, pues nunca se había equivocado. Era muy buena en curar a la gente. Los padres se quedaron. Ella les dijo que escucharan lo que escucharan, no entraran, porque iban a echar a perder todo. ¡Uy! ¿Se imaginan aquellos padres escuchando de todo? Escucharon unos ruidos extraños, lamentos largos que no perdonaba jamás. La madre se tronaba los dedos, el padre agarraba valor. ¡Pero es un todo para que se me salga el diablo a mi hijo! ¡Me voy a mandar! Adentro se empezó a escuchar un ruido. ¡Horrible! Se escuchaba. ¡Chau! 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 ¡Ay, mi hijo! Seguramente lo tiene por las paredes, por el techo, por los suelos. ¡Ay, mi pobre hijo! La voz del muchacho. ¡No, por favor, ya déjeme! ¡Ya, no! ¡No, por mí ya se me salió el diablo! Nunca vamos. Después de un rato, por fin, se escuchó el silencio. La puerta se abrió. ¡Pueden pasar! Era la primera vez que ellos entraban ahí. Era un lugar oscuro. Allá en el rincón estaba el muchacho. Estaba hecho morir. De miedo. Cuando lo vio, se levantó corriendo y le dijo, ¡Padre! ¡Madre, llévenme de aquí, por favor! Ya estoy bien. No me vuelvan a traer. ¡Nunca, nunca! Los padres estaban a punto de salir, pero se detuvieron en la puerta. ¿Y si se le vuelve a meter el diablo? ¿Lo vamos a volver a traer? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¡No, no, no! Por favor, no me traigan. No se preocupen. Si se le vuelve a meter el diablo. Con este cinturón se lo vuelvo a quitar. Dicen que ese muchacho se convirtió en el más correcto. Amable. Pero Chito caminaba. Era el muchacho ejemplar en ese lugar. ¡Esa historia me la contó Maris. ¡Bravo!